Música Hola amigos, que tal, como están? espero que bien a lado de sus familiares y amistades bueno, este hoy nos hemos venido para San Miguel a presenciar el partido de los cuerdos de final entre Club Deportivo Águila y el alianza fútbol al club aquí les dejo unas imágenes de cómo se bien la vida vive en San Miguel ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!